Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya, pues en mi cartera Un beso es ser de hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un luz Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo nuestro cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Dilo Que fuiste tú La luz de mi honda el barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fue un culpable aquí Fue un culpable aquí Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo nuestro cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Dani García Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak De Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en tu luz persiguiendo la estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz Y que me corten la luz pa' prender una vela Y soñar Quiero regalarte una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el donde Quiero apedrear el zaguán de las causas perdidas Y ver salir a papá Como te siento a mi padre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedo Quiero correr por ahí mientras trepo un prometa Y levantarle la palda a la borda del barrio Quiero vivir sin unión y la misma receta Quiero empezar otra letra a la vez Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero dormir sin unión y la misma receta Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti para toda la vida Quiero silbar la ericía a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras te pongo a ver Y levantarle la falda a la corta del barco Quiero pararle en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero mirar de ti Quiero saber que es por mí Hoy es un día de esos que salen a platos sedientos de sal Ya da lo mismo si es lunes, jueves o domingo desde que no estás Hoy la semana son meses, me faltan razones para conservar Tu boca en el dormitorio y aquellos mensajes en el celular A todos tengo cansados con el mismo cuento de que volverás Y a dar la vuelta a ese tren que no escucho en mi triste final Y soy yo La primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo Soy yo La que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse Yo soy Yo soy La que dice que sí A todos los cumpleaños Y hasta un funeral Yo lleno Todo el calendario Que no existe espacio Tener que pensar Y Siempre apostando a lo nuestro Ver de que vale Si tú Si tú ya no estás Seguramente encontraste Lo que a mí me falta Para continuar A todos tengo cansados De con el mismo cuento de que volverás Y a dar la vuelta se ríen Se creen que no escucho mi triste final Soy yo Soy yo La primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo La que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse A todos tengo cansados A todos tengo cansados Con el mismo cuento de que volverás Soy yo Soy yo La primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Antes de encontrarte Soy yo Soy yo La que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse Otra vez La que vive ya cansada deойти En el mismo cuento de que me vista No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en cuerda El compás de tus pechos aventurero Víctimas de la gran regla Será porque no me gusta la tapicería Y creo que tu desnudencia esto mejor me lo sería Eso es que me gustas tal y como eres Incluso ese par de libras de más Si te viese tu jefe desnuda y detrás No dudaría en promover tu cintura Deja llenarme de tu desnudez Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel acostada a tu figura Desnuda que no haya fingido que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoque Si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Que a llenarme de tu desnudez Para vestirme Que a llenarme de tu desnudez 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 Ha sido en los días su habitual Quizás ni de menos ni de más Dijaste que el niño se absorbiera Que viera la guerra natural Que de los extraños no hay sorrisas Que tantos mueren por falta de pan ¿A dónde fue el amor? ¿Qué desapareció? ¿Y qué nos pasó? Que ya olvidamos los abrazos Que no confiamos en la gente Que la inocencia es la palabra más ausente Dime qué nos pasó Cuando curaste amor eterno Cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad Dijiste adiós No, no, no Dime dónde está Aquello que va en realidad Las charlas tan largas con a mí Quizás simplemente descansar Nos han educado a hacer del llanto La imagen visible de frágilidad Y que una pareja no dura Y que una pareja no dura diez años Sin protagonismo, sin fidelidad ¿A dónde fue el amor que desapareció? Dime qué nos pasó Dime qué nos pasó Que ya olvidamos los abrazos Cuando en la oscuridad Cuando vinieron días buenos Si es que en la oscuridad Si es que en tu mirada está Ese gran vacío que ha sido embarcado De frivolidad Dime qué nos pasó Tú dime qué nos pasó Que ya olvidamos los abrazos Que no confiamos los abrazos Que no confiamos en la gente Que la inocencia es la palabra más ausente Y dime qué nos pasó Cuando juraste amor eterno Cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad Dijiste adiós Ahí está Luis María, ¿sí? Cuando fue la última vez que se te fue el amor Luz María Cuando fue la última vez que te besaron tanto Puedes cantar que dijiste mi nombre Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Por no perdonarme Cuando fue la última vez que un simple déjà vu Me llevó hasta tus brazos ¡Oye, Luz María! Cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Un besito, Luz María Un besito, Luz María Que un clavo, que un clavo saca a otro Cuando te olvidaste que el caso no es entenderse Que no sé si lo que no hubiese sino que aceptarse ¡Oye, Luz María! ¡Oye, Luz María! ¡Oye, Luz María! Cuando fue la última vez que te quisieron tanto ¡Oye, Luz María! ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanito? ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? De tu vida a lo mejor Como conmigo Y ya me voy amor Y yo le desearé Que tenga su buen día Que no lloraré Porque hice bien Que yo intenté cargarte Y le dije no A ser feliz Porque hizo lo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú Lo harías Y hoy debo decirte adiós Señora del escuadro Y pisadas de fuego al andar ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirada Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Que los aeróbicos no saben quitar Que los aeróbicos no saben quitar Pero usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte Notelo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja marcas por donde camina Y las endueña de cualquier lugar Señora, no le quite años a su vida Señora, póngale vida a los años Que es mejor Señora, póngale vida a los años Que es mejor Porque notele usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte Notelo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted, señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Es lo que tengo que hacer, señora Para ver si se enamora De este diez años No, 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 no ¡Viene! 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 ¡Señora! 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 Perfecto para mí Llegas en esos días que me dije ¡Ay mira que eres rara! Que te quedaras sola y destichada ¡Señora! ¡Señora! Perfecto para mí Llegaste en esas noches de verano que en medio de un trago Me dije ese tipo es tan raro como yo Ay, yo siento un miedo de mostrar lo que provocas Con ganas de pagar renta en tu boca Y tú quizás te asustas si te digo que ya sueño contigo Ay, mira las vueltas y sorpresas de la vida Que un alma desgastada y la otra herida Conecten sin mirar las distracciones, las mil aplicaciones Tu, 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 perfecto para mí Llegaste en esos días que me dije Ay, mira que eres rara, que te quedaras sola y desdichada Pero tu, 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 perfecto para mí Llegaste en esas noches de verano que en medio de un trago Me dije ese tipo es tan raro como yo Tan único como yo Que sale de la norma porque es la única forma de ser feliz Tu, 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 perfecto para mí Llegaste en esas noches de verano que en medio de un trago Me dije ese tipo es tan raro como yo Tan raro como yo Despacio y sin quitarte la ropa Mi cama no merece tu cuerpo Virgen como el amazon Mucho para un lobo cazado Pero ideal para el amor Despacio voy por tu corazón Despacio me detiene un botón Y mientras dices basta me ayude Esa guerra en tu vientre Entre el sigue y el detén Que hace indecisivo el crecer También es mi primera vez Pondré el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos También es mi primera vez Siente como tiemblo ya ves Tuve sexo mil veces pero nunca hice el amor ¿Quién diría que el mí Y la mezclía Podrían fundirse un día? ¿Quién diría? Tu caviar y yo tortilla ¿Quién diría? Parece que el amor No entiende de plusvalia Tú vas al banco Yo prefiero la alcancía Oigo cerrada y tú prefieres loco mía Tú vas al punto Yo voy por la fantasía Parece que el amor Parece que el amor No entiende de ironías ¿Quién diría, quién diría Que son años Los que ya llevamos juntos De la mano? ¿Quién diría, quién diría Que lo importante es aceptarte Y que me aceptes Como un malo? Sí que te amo Y que me ames Es una ironía Qué bendición la mía Despertar junto a ti cada día Yo le decía Me gusta eso Vamos a hacerlo otra vez ¿Quién diría, quién diría Que son años Los que ya llevamos juntos De la mano? ¿Quién diría, quién diría Que lo importante es aceptarte Y que me aceptes Como un malo? Otra vez ¿Quién diría, quién diría Que son años Los que ya llevamos juntos De la mano? ¿Quién diría, quién diría Que lo importante es aceptarte Y que me aceptes Como un malo? Sí que te amo Y que me ames Es una ironía Qué bendición la mía Despertar junto a ti cada día Qué bendición la mía Despertar junto a ti cada día ¡Chau! Y tú T نہیں Técimen la mía O 싶은 mentiras Técimen la mía Hoy ya no sé dónde guardo tus recuerdos Porque siempre el viento los libreza Y ya sé que el tiempo ha dado su sentencia Lo nuestro ya es pasado Pero no sé qué hacer con esta soledad Que me abarca y me ahoga Que me lleva a un abismo Allí cae un espacio en que no hay luz Con esta soledad buscaré mil razones Para no olvidar que te has ido Pero hoy lloraré el vacío que tenga tu adiós Y yo Yo hice algunas cartas Donde está tu nombre Pero de qué valen los intentos Y hoy con el corazón tan desolado Sabiendo que él te ha amado No, no, hoy tendré que luchar con esta soledad Que me abarca y me ahoga Que me lleva a un abismo Allí cae un espacio en que no hay luz Con esta soledad Con esta soledad Buscaré mil razones Para un día olvidar que te has ido Pero hoy lloraré el vacío que tenga tu adiós Caminaré sin dudar Y lucharé hasta el final Con esta soledad Y viviré Yo sé que sonreiré Pero hoy ¿Qué me haré? No, oh, oh, oh Con esta soledad Que me abarca y me ahoga Que me lleva a un abismo Allí cae un espacio en que no hay luz Con esta soledad Con esta soledad Buscaré mil razones Para un día olvidar que te has ido Pero hoy lloraré el vacío Que te canto No, oh, oh, oh 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 Empezó haciendo panfletos con consignas populares Un letrero, patria o muerte en la pared Y el Che Guevara Defendí el capital de Carlos Mares con argumentos colosales Así lo conocí años atrás a los 18 Enemigo de la radio y la canción con estribillo El entorno le ayudaba pa' engondar tantos rencores No perdía la ocasión pa' hacer valer sus argumentos de caudillo Y el futuro se asomaba con sorpresas tras la esquina Que el tiempo puede hacerte un mercenario Y ser tan solo otro falso profeta Caudillo De la revolución a la avaricia Hay solo un par de pasos en la brecha Cuidado y te resbalas por lo fácil Se graduó de abogado un abril Y en el proceso Los ideales empezaron a sufrir Reumas y achaques Reclutado en un partido liberal Fue diputado en el congreso Su oratoria se hizo experta en la mentira Y el debate Yo lo vi haciendo grafitis patria o muerte Donde quiera Que ahora el flaco con guitarra No sé bien Si me recuerde Se ve raro con corbata Ferragamo y Louis Vuitton en la cartera Que fácil se acomodan los ideales A capricho Caudillo Hoy sirvas las canciones De la radio El chie ya no es la foto en tu castillo Hoy eres de ti mismo el mercenario Caudillo Caudillo Se te olvidó tatuarte Las promesas ¿A dónde fue el muchacho solidario? ¿Qué dividiría el pan que hubo en su mesa? Hay manifestación frente al palacio De gobierno El tipo en el balcón presidencial Se le parece aquel muchacho Debo hacer claro que no me lamento Que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado Y que duele Yo juego a lo honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco y me fui claramente Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Que me duele menos Olvidarte y bañarte un recuerdo De mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto Y tanto amor Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día Que un día fui feliz con tus besos Y hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Olor No duele menos No duele menos No duele menos ¡Gracias! 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 Y un pedazo es alguien, alguien que amó, como te amaba yo. Debo hacer claro que no me lamento, que no me arrepiento en haberte soltado, que sé que merezco más de lo que has dado y que duele. Yo juego al honesto, no voy con traiciones, acepto que aún te dedico canciones, quizás no las mismas que oíamos siempre. Si dijiste de a poco y me fui, claramente. Pero hoy, hoy es esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo, que un día fui feliz con tus besos. Pero hoy, me doy el loco de extrañarte, que al fin yo estoy hecha de carne. No pienses que porque fui yo, que te duele en él, olvidarte, engañar tu recuerdo de mí. Aunque mañana yo mire hacia el frente, me duele tanto, y tanto amor. Pero hoy, hoy es esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo, que un día, un día fui feliz con tus besos. Pero hoy, yo me doy el loco de extrañarte, que al fin yo estoy hecha de carne. No pienses que porque fui yo. No pienses que fui yo. No pienses que fui yo. y 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